y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al júnior y en esta ocasión en este vídeo les vengo a presentar este magnum s 9 este radio lo preparamos para nuestro amigo otoniel 1028 el cuarto de milla y en esta ocasión no solamente es el radio ya que tenemos el set completo como podemos ver aquí el cual cuenta de un magnum s 9 personalizado azul con cromo de igual manera tenemos por aquí la bocina auxiliar esta bocina personalizada en cromo y en color azul al igual que el radio y aquí de este otro lado podemos encontrar un amplificador este es un amplificador clásico es un messenger m4b bien vamos a empezar con el radio por aquí podemos encontrar este magnum s 9 las modificaciones que le hicimos a este magnum como pueden ver para empezar tenemos un frente personalizado en color azul aquí debajo del medidor podemos encontrar el cuarto de milla la iluminación azul se respeto original solamente se modificó aquí la del medidor para que diera más intensidad en la luz y pudiéramos apreciar mejor la aguja que parece ser florescente ahora con la iluminación en azul más marcada en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con seis música de fondo y 30 llamadores de entrada su control de volumen y doble barra de led en color azul en frente de la caja todos los controles tienen punta de brillante color azul esto para que haga juego con las puntas de brillante que tiene el radio aquí los podemos observar detrás de cada una de las perillas también tenemos iluminación led color azul para que haga juego toda el todo el conjunto por los laterales podemos encontrar tapaderas cromadas completamente cromadas su base de uso rudo cromada también su micrófono su micrófono cromado también aquí lo podemos encontrar bien vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio para poder seguir y enseñarles la bocina y el amplificador m4b bien este es el llamador de entrada número uno y la presentación personalizada de nuestro compa otoniel y sigue transmitiendo y saludando desde cabina de lujo sintoniza la señal de la señal de otoniel ramírez procedente de totatiche caldisco escucha la señal de 10 28 el cuarto de milla esa es la presentación personalizada de nuestro compa el cuarto de milla estos cuatro switch los primeros cuatro controlan los 30 llamadores de entrada este es el modo ruleta este es el volumen y aquí podemos encontrar seis música de fondo dos en cada switch y el modo ruleta el último botón que encontramos es para las luces para cambiar el efecto o apagarlas completamente bien vamos a escuchar otro llamador vamos a escuchar solamente los primeros seis llamadores este es el número cuatro este es el número cinco este es el número seis de una vez el número siete de una vez el número siete número ocho este es el número nueve bien vamos a escuchar la música de fondo vamos a subir el volumen y escuchar la segunda música de fondo vamos a escuchar otra música de fondo vamos a escuchar otra música de fondo esta es la cuarta música la música de fondo número cinco la música de fondo número cinco y la música de fondo número seis podemos combinarlos como le repetí uno dos tres las seis músicas de fondo cada vez que presionamos el micrófono cada vez que presionamos el micrófono cambia un efecto que presionamos el micrófono y la música de fondo podemos encontrar una bocina azul en combinación con cromo la base es cromada y todo el resto de la bocina es en color azul estas bocinas las tenemos disponibles en el color que tú desees solamente ponte en contacto con nosotros y te la podemos armar bien vamos a continuar acá de este otro lado para completar para completar el kit de este magnum S9 tenemos aquí una clásica y ya conocida por muchos mensajera M4B aquí la podemos encontrar con su base de uso rudo cromada también para sujetarla e instalarla en la parte de arriba podemos encontrar un ventilador para mantenerla más fresca esta tiene iluminación color azul de igual manera tenemos el control de potencia baja media y alta como pueden ver este amplificador ya no tiene ningún control ya que esta está pensada para instalarse lejos de lo que sería el radio para más comodidad debido al tamaño del amplificador ahora tenemos en lugar de controles originales tenemos el control inalámbrico aquí lo podemos ver ahí en cuanto la accionamos se enciende el amplificador pudimos ver que se enciende también el ventilador y la podemos apagar y encender remotamente simplemente con un botón aquí lo podemos observar de igual manera las demás funciones del amplificador son completamente inalámbricas en este M4B esta modificación se puede hacer tanto a los amplificadores antiguos como a los nuevos y de cualquier marca aquí lo podemos encontrar espero que te haya gustado este vídeo si es que te gustó no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de mister x y bishop hasta la próxima hasta la próxima